¿Les interesa ver después? Ya está. Buenos días, Lico. Buenos días. Entonces, tenemos lo siguiente. La segunda etapa es válida para todos los que han cumplido con la primera. Independientemente de la calificación que hayan tenido, hemos hablado, me he reunido con todos para que puedan mejorar sus trabajos y adecuarlos. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda etapa va a consistir en lo siguiente. Van a ser un trabajo práctico con la siguiente información. El primer punto son las necesidades de investigación. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros investigar para nuestra empresa? Esto lo vamos a desarrollar en dos puntos. El primero es identificar por lo menos tres datos que requiere tu empresa para mejorar tu planificación de marketing. Y esto es importante. Les estoy pidiendo solamente tres. Hay muchísimos, realmente. Pero hay que ir adecuando la información que uno busca para el objetivo por el cual está trabajando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en un negocio una persona puede determinar en qué horario va más la gente. Podría ser una información que ha logrado detectar. Pero si esa información no le sirve al objetivo de ventas, entonces es simplemente un dato. Nada más. Pero posiblemente esa información para otro tipo de negocio sea más relevante. En el ejemplo que les doy es, necesito saber qué red social es más utilizada por mi público focal. Facebook. Esa es una suposición que estás haciendo en este momento. ¿Ya? Obviamente que el trabajo se va a desarrollar en base a la suposición. Pero ya en un trabajo real tenemos que empezar a ver si realmente es el Facebook la más utilizada por nuestro público con el que estamos trabajando. No estoy hablando del público en general. Entonces, hagan un análisis un poquito más profundo y traten de revisar a quienes están ustedes queriendo vender su producto. Recuerden de su público focal. Recuerden a la persona, ¿no? A esa... Habíamos tratado de identificar a mujer de 20 a 25 años con tales ingresos, con tales estudios, vive por tal zona, le gusta tales cosas, ¿no? Entonces, a ese tipo de mujer, ¿cuál considerarían que es la red que más utiliza? Para el trabajo práctico está muy bien que hagan una suposición. Bueno, no les voy a pedir que hagan un trabajo científico porque en primer lugar necesitaría más tiempo, necesitaría recursos y todo. Pero les explico. Cuando se trabaja ya para una empresa, no puede lanzarse esto de manera como una suposición o como algo que yo pienso que es así. Twitter es muy fuerte en ciertos aspectos, en ciertos públicos o para ciertos objetivos. Instagram también ha ganado mucha relevancia. LinkedIn es para otro tipo de público. Y ahora incluso TikTok. Dependiendo, como les digo, el tipo de público. Ahora, eso no quiere decir que la persona o nuestro público solamente utilice una red social. Todos tenemos varios perfiles en diferentes redes. Pero siempre hay una en la que estamos más tiempo, pasamos más... Sí, más tiempo. Hacemos más actividades. ¿De acuerdo? ¿Saben qué pueden hacer? Hay un ejercicio que les podría servir. Es poder ir jugando un poco con las... Ah, no, no puedo ingresar aquí. Ustedes cuando ingresen al Facebook, a su página, a las páginas que han creado, ¿verdad? Para su empresa, les ha de salir a todos la opción de promocionar. O sea, para que compren la publicidad, ¿verdad? ¿Hola? Sí, le dicen, sale. Sobre todo cuando ya tenemos una página habilitada. Sí, en la página sí les va a salir la opción de promocionar. Entonces, hagan clic ahí, ingresen. Hagan ese ejercicio para esta parte. Y vayan viendo, por ejemplo, vayan restringiendo a sus públicos. Y se van a ir dando cuenta cómo sube o cómo baja la cantidad de clientes que te ofrece, Facebook que te ofrece, a los que puede llegar potencialmente. Por ejemplo, si ustedes le ponen mujer, edad entre 30 y 40 años, que viva por tal lugar, con tales gustos, van a ir viendo cómo se va a ir cambiando. Entonces, es una forma de ir revisando estos datos. No es certera, pero como les digo, les puede servir para este ejercicio. Para este punto, mi preguntadora va a ser Adriana. El segundo punto que me van a responder es realizar una investigación de tu competencia a través de Internet. No es necesario que se muevan, solamente que sepa manejar bien las búsquedas a través del Google. Van a investigar a tres empresas que serían sus competencias. Todas tienen una competencia. Y si no es una empresa exactamente igual, por lo menos muy parecida. ¿De acuerdo? Entonces, van a redactar un informe corto, 150 palabras como mínimo, que 150 palabras son, debe ser un poco menos de una página, sobre lo que encontraste. Entonces, me tienes que contar, he buscado tales empresas, he ido viendo que hacen promociones, que trabajan mucho en estos aspectos, en fin, ¿no? Un informe en el que me puedan detallar qué es lo que han hecho, cómo han hecho su búsqueda, cómo han hecho su investigación. Y el segundo aspecto que necesito saber es que indiquen dos diferenciadores y, o, es decir, pueden ser solamente los dos diferenciadores, o pueden ser las dos características, o pueden ser los cuatro. Pueden ser dos diferenciadores y dos características, dependiendo de cuánto hayan investigado y de cómo hayan realizado su trabajo. Un aspecto diferenciador es... ¿Qué se refiere con diferencia? El diferenciador es que, ¿cómo te vas a diferenciar de ellos? Tú vas a mostrar tus competencias y vas a decir, estas empresas venden pollo bróster, ¿no? Todos tienen la receta tradicional. En mi caso voy a hacerla con una receta muy cruceña, no sé, voy a utilizar el ingrediente tal que le cambie completamente el sabor o que le da un toque muy... Esa es la diferencia que yo voy a ponerle en un servicio, en un producto. No sé, en un servicio de hotelería, ¿no? Voy a contratar o voy a pagar a cada taxista o voy a buscar una línea de taxis que trabajen con el aeropuerto para que el taxista trate de sugerir a los que llegan del aeropuerto para que se vayan a mi hotel, a mi amistad, a mi alojamiento, no sé. ¿Sí? Eso puede ser un aspecto diferenciador. Cuando llega a tu hotel o a tu hostal y ves que es el chofer de la línea que has contratado, le darás su comisión y ya está, ¿no? Sería uno... Hay que ir viendo, hay que ir siendo un poco creativo también con eso. O características necesarias de imitar. Ahora, todo esto que les digo no creo que sea algo que acabo de inventar. Sí, es decir, lo van a ver, lo van a buscar y van a ir viendo que muchas empresas logran hacer sus negocios a través de ciertas características creativas que le van añadiendo al servicio y al producto. Entonces, pueden imitarlas. Es más, es necesario imitar porque a partir de la imitación ustedes van a distinguirse en algo. O sea, va a haber algo pequeñito que los va a distinguir. Claro, si lo hacen completamente igual, con seguridad que se va a notar que es una copia barata. Pero si además de copiarlo, le dan un plus, le dan su toque de estilo, se va a diferenciar. En este caso, solamente para el trabajo necesito que los mencionen y que los expliquen, ¿no? Voy a hacer... Mi diferenciador va a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque este ingrediente hará que el platillo sepa de otra manera y pueda mejorar el gusto del cliente o darle una... No sé, un toque más hogareño, más tradicional. En fin. Ya cada uno puede ir pensando. Y como les digo, como van a hacer la búsqueda de internet, se les va a venir a la cabeza muchas ideas. Adriana, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, sí, lo que he entendido. ¿Perdón? ¿Me escuchó? Sí, sí, te escucho. ¿Qué me dices? Sí, estoy entendiendo. Ya. No, eres la preguntadora. Tienes que preguntarme algo. Lo que sea. ¿Podría darles una pregunta? Para consultar sobre... Para ver, digamos, más o menos, para poder entenderle mejor. Claro, pregúntale lo que quieras, por eso. Ya. Usted estaba hablando sobre diferenciadores, ¿no? ¿Vicen? Sí. Por ejemplo, digamos, un de mis vinos, digamos, de la categoría son artesanales, orgánicos. Y yo voy a ofrecer un vino rehecho con guapurú, se podría decir. No todos los tienen, ¿no? Sí. ¿Eso podría ser un diferenciador? Sí, sí, puede ser un diferenciador. O sea, te estás diferenciando de la mayoría. Puedes explicar que... Estás tratando de poner ese toque, pero entendiendo que... Bueno, eso... Solamente para el trabajo eso, ¿no? Más allá, ya cuando ustedes vean de manera más profunda, tendrás que entender que ciertos cambios que se van dando en productos o en servicios no están para todo el público. Es decir, generalmente el público no está apto para los cambios bruscos. Entonces, ese tipo de diferenciador que tú le vas a aplicar va a ser para un público muy selecto. ¿Sabe apreciar este...? Por ejemplo, mi estudio de mercado, digamos, como usted lo pudo observar, son personas que les gusta conocer nuevas cepas y nuevo tipo de vino. Así que puede ser seguro de lo que yo puedo hacer. Ah, muy bien. Sí, sí, exactamente a eso me refiero, ¿no? Que puedan decirme cómo se van a diferenciar. En otra tendencia es solo una copia simple de cualquier otro negocio que existe. Muy bien. Para poder entenderle mejor al tema. Perfecto. Ahora, vamos a estructurar un sistema de información de mercadeo. Lo hemos hablado en las clases anteriores. Pueden revisar también los videos, están ahí. Y vamos a crearnos de manera muy somera un sistema de contabilidad. Y a qué me refiero. Que vamos a ver más o menos cuánto ganaríamos según nuestros precios. Pero no lo vamos a hacer de manera profunda. Independientemente de si ustedes deberían poder hacerlo porque ya han visto la parte de contabilidad. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo. Me gustaría más que utilicen los cuadros que han empleado en contabilidad. Porque son mucho más fiables. Pero yo les voy a dar, les voy a pasar este cuadro, este Excel. Que también pueden utilizarlo porque les va a permitir tener una idea rápida de cuánto tienen. Lo tienen que ir llenando. Por ejemplo, la fecha hoy día es 7 de septiembre. Supongamos que tenemos varios turnos. Voy a poner turno tarde. Y qué es lo que he vendido. Acá, por favor, trabajen en la medida de lo posible con productos. No tanto con servicios. Por ejemplo, por decirles, plato. He vendido un majadito. Cantidad eran tres personas. Aquí me puede servir, por ejemplo, quién lo vendió para las comisiones. Entonces, lo vendió Julio. Cada majadito lo vendo yo a 20 bolivianos. Y así, ustedes recordarán que en contabilidad, ustedes tienen algunos cuadros que son obligatorios para tener la información básica. Pero pueden seguir aumentándole cuadros que les vaya sirviendo precisamente a mejorar la información que van adquiriendo. Este ejercicio de trabajar con este tipo de información no es muy utilizado o es casi nulamente utilizado por las pequeñas empresas, por las pensiones o pequeños emprendimientos. Y esto hace que no puedan tener una base de datos en la cual puedan servirles en un momento dado para tomar mejores decisiones. Entonces, si yo tuviese este cuadro de un año, podría darme cuenta en qué turno se vende más comida, más bebidas. Podría fijarme en qué plato sale más en qué turno, o sea, cuándo podría trabajar, cuándo puedo hacer más para tenerlo listo. Podría calcular la cantidad promedio de gente que viene para mis mesas, por ejemplo, para ordenar mis mesas. Podría ver qué meseros son los más, con los que más venden. Podría analizar, obviamente, la ganancia que tengo. Y si van aumentando ítems, obviamente es más trabajoso ir llenándolos cada vez, pero la ganancia en cuanto a información es superior. Y aquí puedo poner incluso, me olvidé, total. ¿Cuánto vendí? Que es 3. Por el precio. Total es entonces, bendice, centavos. Rosemary va a ser la preguntadora de esta segunda parte. Rosemary, por favor, atenta porque vas a hacer una pregunta después. En la hoja 2, les estoy poniendo otra plantilla similar. Pero en este caso, es para las compras. No, perdón. En esta. En la 3, estoy poniendo para las compras y las ventas. Y esto les va a servir para lo siguiente. Y lo mismo, pueden poner, por ejemplo, que han comprado carne. Cantidad, 5 kilos. El precio lo han comprado a, porque es como, no, 50 kilos, por decirlo. Lo han comprado a 30. Y el precio, ¿y cuánto venden? Esta carne, ustedes la compran a 30, pero en cuánto, haciendo los cálculos, la venden aproximadamente. No sé, la deben vender por lo menos en unos 70, volviendo. Y aquí ustedes ya pueden ir viendo la diferencia, ¿no? ¿Qué hay entre lo? Entre cuánto vendemos y cuánto, en cuánto lo hemos comprado. Y, como les digo, llenen en unos cuantos, ¿no? Este es un ejercicio solamente. No, no voy a calificar la parte de contable. Solamente les sugiero que utilicen los modelos que han aprendido en la materia, para que los vayan practicando. Es útil tener esta información. Les va a servir muchísimo, incluso para el tema impositivo. ¿Sí? Lisen, una pregunta. ¿Se va a hacer margen de ganancia? Sí, sí, puedes hacerla. Sí, como te digo, esto es lo que les estoy dando, es solamente un cuadro muy artesanal, que yo armo, generalmente, para no... Es que yo, por ejemplo, la parte contable no la manejo muy bien. La conozco de manera muy leve. Yo prefiero manejarme así, a veces con mis cuadros, pero, insisto, si ustedes van a llevar adelante un negocio, es mejor que trabajen con cuadros contables. Y los cuadros contables iguales, o sea, no son únicos, ¿no? Hay algunos incluso que les permiten saber cuánto se paga de impuestos, van a necesitar en algún momento para el personal también, cuánto se les paga, cuánto se necesita guardar para su liquidación, para su aguinaldo, para su, no sé, doble aguinaldo, por si hubiera... Aunque ya no creo, creemos que ya no. En fin. ¿Se entiende? ¿Dónde está mi preguntadora? Rosemary. ¿Estás bien, Lysen? Lysen, aquí estoy. Buen día. Buen día. Ya. ¿Estas hojas que estamos haciendo es solamente de un producto o de cuántos productos? Ustedes vayan poniendo los productos que vean más importantes en su negocio. Ah, ya. Ya, miren, ahorita por decirles, les voy a dar un margen, como mínimo 10, que haya 10, ¿de acuerdo? Ah, ya. O sea, yo hice mi producto que es queso, ¿no? Entonces, aquí sería... ¿Qué tipos de queso? Debes tener varios, ¿no? Ya, ya, ya. Criollo. A ver, vamos a poner la fecha. Supongamos que lo vendiste ayer. Ya. Y ayer vendí. Ya. No hablemos de turno. Es que, por ejemplo, el turno, no lo tomen todos este cuadro. Ustedes lo pueden mejorar, lo pueden aumentar columnas, pueden quitar columnas, eso depende de ustedes. Yo le puedo tener este ejemplo, era por el tema de la pensión de un restaurante. Pero supongamos que tú también tienes turno, hay un vendedor de mañana, en los domingos en la feria, no sé, y bajadito, criollo, ¿no? Queso criollo. Ya. ¿Cuántos vendiste? Dos. Dos, muy bien. ¿Quién los vendió? Yo. Ya. Ponemos los medios. Ok. ¿A cuánto vendes cada uno? A 24 al kilo. Ya. Vamos a asumir que es vendido. Listo, y ahí tenemos. Como es una fórmula, espero que también que el Excel lo esté manejando por lo menos de modo intermedio, para que puedan tener rápidamente las fórmulas. Y ya vamos teniendo. Entonces, acá al final, lo que me interesa es que ustedes puedan tener ya algunos resultados. Y que les va a permitir responder a ciertas preguntas de trabajo. Por ejemplo, ¿en qué nos sirve el sistema de contabilidad para nuestro, para nuestro mercadeo? Por ejemplo, en ventas, ¿qué estamos vendiendo más? Cuando ustedes me pongan en ventas, me van a adjuntar el cuadrito. Aquí le voy a poner. Adjuntar cuadro. Y análisis. Entonces, me van a poner en el cuadro, me van a decir, según este cuadro, se ve que el producto que más se vende es tal. Entonces, fíjense que en nuestro sistema de mercadeo voy a tener que ponerle más énfasis a este, o tal vez a lo contrario. No estoy vendiendo el producto X, entonces tengo que tener mucho más cuidado, o tengo que darle mucho más publicidad a este para que se venda, porque tengo un stock. Supongamos que tenemos un stock mil y me está saliendo muy poco. Tengo que buscar la forma de promoción, de casarlo con algún otro producto, en fin. Los costos, los gastos también que les va a salir a partir de ahí, en el mismo cuadro. En este, en el segundo, en el compras y ventas. Entonces, insisto, no se rompan la cabeza con precios exactos, ni con productos muy al detalle. Traten de ver el negocio y de manera general. Este es un ejercicio. En el momento real, las cosas cambian diametralmente. Porque pensábamos en un momento que íbamos a comprar la carne a tal precio, pensábamos que íbamos a comprar los platos nuevos, pero los hemos encontrado de oferta, en fin. Entonces, ahí va variando. Entonces, es necesario que sean siempre flexibles. Aunque hay ciertas columnas que no pueden faltar, como el precio de venta, el precio de compra, ni tampoco en el otro, a cuánto lo vendes, ni la cantidad, por ejemplo. El resto se puede ir adecuando al negocio que ustedes han pensado. Y finalmente, en esta parte de los beneficios. ¿Qué beneficios hemos tenido? ¿Qué beneficios se está obteniendo? ¿Qué beneficios se está obteniendo a partir de las ventas que están realizando? ¿Un incremento en venta? Puede ser. Pueden ver si es que tiene. Aquí también podemos colocar, sería bueno lo ver por beneficios o problemas que están identificando. ¿Ya? Cuando, como estamos hablando de una empresa ficticia, no debería haber problemas, porque, bueno, no estamos planificándola para tener problemas. Pero ya, esto les adelanto, cuando ustedes trabajen en alguna empresa, se van a dar cuenta de que los cuadros o el análisis contable, nos puede demostrar que estamos invirtiendo mucho trabajo en un producto. Por ejemplo, a veces nos gusta vender algo porque vemos que sale muy rápido, ¿no? Se vende, la gente te pide y tú te esfuerzas, lo llevas a su casa, te vas al mercado, lo muestras, te expones, en fin. Piensas que estás logrando una gran venta y, o sea, estás vendiendo mucho, pero al hacer tus cuentas, te das cuenta de que la ganancia es ínfima y que cuando vendes el producto X que no sale mucho, ganas lo mismo que cuando vendes 15 o 20 del otro. Entonces, ahí nos puede ir abriendo un poquito los ojos de cómo estamos trabajando y en qué tenemos que abocarnos más. En todo caso, háganlo lo mejor que puedan, no se rompan la cabeza, no es necesario que estén, que se estresen con esta parte. Y si tienen dudas, como les digo, por favor, siempre consúltenme, no hay ningún problema. No sé si hay alguna pregunta acá para que pase al siguiente punto. No. No, Liz. Ya, nadie, nadie. Ok. El siguiente preguntador va a ser Marco Jiménez. Por favor, Marco, atento. Vamos a hacer, vamos a diseñar un formulario de satisfacción de clientes, ¿sí? en Google Forms. Creo que eso no debería haber necesidad que les explique cómo hacerlo. En todo caso, cuando estén en su Drive de Google, nuevo, más y formularios de Google. Simplemente, y a partir de ahí, ustedes pueden trabajar un formulario. Es más, Google les da, en el Drive, pueden encontrar algunos modelos desde una plantilla. Valoración de clase, examen, título de hoja, valoración del curso, test de autobusión, ¿no? Son plantillas que las pueden cambiar completamente, pero ya les puedo ir dando algunas preguntas. Entonces, ¿de qué me sirve esto? De que van a diseñar un formulario para los clientes. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los quesos, podría ser unas tres, cuatro preguntas, pero que sean importantes, que sean relevantes, por favor, para su negocio. Ya, entonces, por ejemplo, puede ser, el nombre depende mucho. Hay gente que es reacia a responder con el nombre o teléfono. El teléfono a veces sí. Cuando piden ustedes información de nombres, de teléfonos, o sea, información muy personal, generalmente la gente lo hace cuando viene algo de por medio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Rosemary podría decirles si es que tuviese la opción de tener una tablet a mano o algo así o el tiempo, dependiendo mucho de las características de cómo lo vende, de decirles, le voy a aumentar un cubo de queso, o sea, 100 gramos de queso, pero se me llena este formulario. Entonces, mucha gente lo va a aceptar, eso es con seguridad, porque va a obtener una ganancia, entonces le están pagando por hacer un formulario. Y generalmente cuando los formularios son sencillos, rápidos, no hay mayores inconvenientes. ¿Ya? Entonces, cada uno va a hacer un formulario para sus clientes con información que ustedes consideren necesaria. ¿Qué quieren saber del cliente para mejorar sus ventas o para mejorar incluso la atención? Luego, van a diseñar una tarjeta de prospecto. ¿Ya? Entonces, acá, en esta parte, perdón, ¿están viendo todavía la pantalla? No, no, no se ve. A ver, tenemos un segundito. ¿Dónde está? Ya. Ahora sí se ve. Gracias. ¿Qué es un prospecto? Un prospecto en el área de publicidad y marketing se denomina a la persona o a la empresa que es posible que nos compre nuestros servicios o productos. Entonces, tenemos que identificar a nuestros prospectos. En este caso, yo les voy a pedir que lo hagan a través de internet y no se refieran a personas. mejor traten de referirse a empresas. Los quesos tranquilamente se pueden vender a restaurantes por cantidad. los vinos también. Un hotel, por ejemplo, un hostal también puede venderse empresas para que sus empleados cuando lleguen a una ciudad se hospeden ahí. En fin, todo puede venderse empresas. Entonces, ¿pero qué empresas nos podrían atender? Para esto es necesario que nosotros vayamos viendo. Por ejemplo, identificamos al prospecto. Esta información es fácil porque la encuentras en internet. Entonces, mi prospecto es de empresa tal. ¿Qué es? Se llama empresa X, está ubicada en tal lugar, los datos generales. Eso no hay problema. El segundo punto, el interés del producto. ¿Qué producto o servicio le sería más fácil de adquirir? Si es un restaurante, por ejemplo, que ofrece muchas empanadas, más el desayuno, pienso que el queso criollo, el queso muzarella, no sé. Podría ir viendo cuál sería más el producto que más le interesaría. O en el caso de servicio, ¿no? Si soy un hostal o un hotel, es una empresa tigo, por ejemplo, sus empleados viajan todo el tiempo, ah, sí, seguramente le interesaría mucho más, pero no las suites, seguramente le interesaría más el cuarto normal, el cuarto simple. El grado de interés. En este caso, es igual a una suposición, vamos a, vamos a hacer de cuenta que, qué grado de interés tendría la empresa de adquirir nuestros servicios. y la promoción, ¿qué promoción le podríamos dar? Tense cuenta que cuando hablamos de empresas, es muy, muy importante que no las tratemos igual que una persona, porque una persona te va a comprar una, dos botellas a la semana, al mes, pero una empresa te va a comprar 30, 50, 60, 100 botellas a la semana o al mes. Entonces, no es lo mismo, el mismo, el trato no es el mismo. Entonces, hay que pensar, si a esta empresa le digo, te voy a dar las 100 que me estás comprando, pero además te voy a regalar 10 del nuevo producto que está saliendo, estás tratando de fidelizarlo, estás buscando la forma de que esta persona, de que esta persona jurídica, esta empresa, se quede contigo. Pero además, le dices, te voy a regalar los 10 y me vas a decir si los has logrado vender y en cuánto tiempo. Eso te va a permitir incluso saber si es aceptado el producto. Bien, preguntador, Marco. Sí, le dicen, en el tema del formulario, ¿cuánto tendríamos que realizar? ¿Solamente uno? Un formulario solamente, sobre el producto o servicio que más te interese. Pero que sean preguntas útiles, por favor, analicen bien las preguntas. Yo recuerdo que el año pasado veía algunas exposiciones de estudiantes, había uno que hacía sobre helados, no sé si ese discurso, no recuerdo bien. Y decía, he hecho mi encuesta y he preguntado a la gente si estaría dispuesta a comprar helados de cinco bolivianos. El 100% me contestó que sí. Sí, o sea, que te pregunte si quieres, si te interesaría comprar helados de cinco bolivianos, está bien, sí. No veo quién te pueda decir no. Tendría que ser una persona indigente, ¿no? Que te diga, no, prefiero comprarme comida o comprar un helado, pero generalmente las encuestas no se las hace a... Mis clientes no son personas que no tienen nada de recursos porque son... Es ventas, ¿no? Entonces, busquen preguntas que les pueda servir, como les digo, como un feedback, como una retroalimentación para que su negocio prospere, mejore. Se va a cortar esto, por favor, les voy a pedir que nos... Tengo para los cinco minutitos más para terminar esto y nos reencontramos. Gracias. Gracias. les. Gracias. Gracias.